En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viego! Para el más grande del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y galletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! A cruzar los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su alto deseo Dios saló otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y galletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! 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 No sale la mano de Dios Y todo el pueblo cantó Y todo el pueblo cantó Y todo el pueblo cantó Diego, olé, 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 Diego, Diego, olé, 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 Diego, Diego, y todo el pueblo que andó, parado, parado, la voz de Joaquín corrió, parado, parado, su sueño tenía una estrella, que era lejos digan verdad, y todo el pueblo que andó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, con alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria. ¡Te quiero, Diego! ¡Gracias! 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 Música El montaje final es muy curioso, que es en verdad realmente entretenido, mas en la oscura multitud te he venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, se le beso y brindo a tu suerte, no lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abierto, no mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. No lo soñé, los ojos ciegos bien abierto, no lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. Negrita yace asustada, la hormiga se le durmió, Dios ya no quiere que vaya. No lo soñé, los ojos ciegos bien abierto, no lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. Se ha mojado mi patino, mi animal, morena, vi tu camisa colgada, secando y arrebate. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar, un dedalito de caña soplado y este ritmo zumbador. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Tum, tum, te agita morena, tu cuerpo se impacientó. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví. Vamos, negrita, bailas de río, vamos, negrita, se lo volví.